Buenas chicos y bienvenidos a American Track Simulator en este nuevo episodio, creo que es un carrocero si yo no mal me equivoco Bueno, en esta ocasión no voy con mi propio camión, sino voy con uno externo, vamos a decirlo así A ver si os lo puedo enseñar, hostia, carga doble, no me jodas, pensé que era carga normal Pero bueno, como podéis ver es un Freeliner, creo que es, de carga doble, es un mod que me bajé Y bueno, pues como no me llega el dinero para comprarlo, quería traerlo porque me había ganitas de probarlo Pero con lo que pensé que era una carga normal, no era una carga doble, pero bueno, pues mira, hoy toca carga doble Así que bueno, hoy preparanos para las risas Bueno, vamos para dentro que está lloviendo Vamos a arrancarlo Vale, que este con un solo toque ya arranca, ¿no? Uy, como suena, como suena Vamos a poner las luces Perfecto, vale Si no mal recuerdo, dejar que vea, son 166 millas No, sí, 166 millas Que siempre me lío, pero bueno, no sé cómo Cómo será Pero bueno, vámonos para allá y mientras pues vamos a ir hablando un poquito, como siempre A ver, vale, ¿y ahora por dónde tengo que salir? Vale, menos mal, no he tenido de ciencia de dejarme la La puerta cerca, vale, vamos a abrirnos un poco Pues este camión Lo vi y digo, guau Esto es una pasada de camión Y bueno, quería traerlo, quería traerlo a American Track y luego me lo he descargado Me tengo que descargar más pinturas porque trae dos, creo Pero no son del todo guapas, ya me entendéis Bueno, antes quiero mirar a ver si hay alguna nueva pintura o alguna nueva skin Hostias Que voy con uno doble, tú Que me tengo que acordar de eso Vale, vale, que ahorita se por aquí No podemos empezar más curvitas Vale Me da un miedo ir con este camión por aquí Pero bueno Las ganas o las ganas Vamos a hacer el stop Porque con este yo no me la quiero jugar Vale, no viene nadie, no Hostias, vale, vale, espera, espera, espera Mira, frena, 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 la que viene Tenemos que ir para el lado Esquí derecho Hostias, que mago Muchas gracias O una vez que ceden Y nos dejan Oh Que pasada de camión, me encanta, me encanta Va a merecer la pena Traer este camión, eh A ver si podemos comprarlo Porque es que es una auténtica preciosidad Tenía muchísimas ganas de tenerlo Y como se iba a comentar No, no podía comprarlo Porque no No me alcanzaba con todas las notificaciones No sé si eran ciento y pico mil Y después ya veis que somos pobre, no Lo siguiente, ¿no? Vamos a ir despacito Vamos a ir despacito Vamos a bajar a segunda Y venga, vamos a abrirnos un poco Porque no quiero aquí Que se me quede cuidado ahí El camión Porque es que te estoy más dado Que un día simple, macho Venga ya Pues eso, te llamo bien de ganas De tener este camión Y en vez de comprarlo Le he dicho, vamos Vamos a hacer una carga rápida Que seguro que hay por aquí alguno Para que no me da cuenta Es que había uno con doble carga No, pero vale He cogido el primero que he encontrado La verdad Pero, bueno Merece la pena Merece la pena Tener este camión Es que me encanta No sé si he dicho que me encanta ya, ¿no? Pero bueno Pues no sé de qué iba a hablar Hoy no tenía un tema así De hablar Bueno, iba a hablar De un player Sobre la serie de Bus Simulator Que como os he comentado también Aunque bueno Cuando este vídeo ya esté Lo estéis viendo Ya estará el primer capítulo Espero Subir De Bus Simulator Hostia, como corre esto tú Pero bueno Acabo de ver ahora el Facebook Hostia A mí llevo una sorpresa El de hoy Yo estoy grabando esto El día 11 De marzo Vale Entonces pues bueno Lo vais a ver Pues Un par de días después Lo vais a ver Estamos a 11 Pues lo veréis el viernes De la semana que viene Después del 11 Vamos Para que me entendáis Y joder Acabo de ver Acabo de aparecer El chavalín este Abril Que estaban buscando En Almería Joder La pena este aparecido El cadáver Tío Yo tenía la ilusión De que aparecese vivo Y por fin Por reencontrar Una persona vida ¿No? Porque joder Aquí también en mi ciudad Desapareció Navidades Un chaval Unos 15 años Así Joder Apareció A la semana Y pico También Muerto ¿No? Mejor Es da pena eso La última más Pues Coge Corazón Ver Es un chavalito No sé cuál Lo sostuvía Dos, tres años No, tres, cuatro Quién habrá sido El equipo de la que he hecho Yo soy yo Pero No me entiendo ¿Cómo puede La gente Sigue así De mala La verdad Me da pena Me da pena Porque Un chavalillo Así Tan joven Tan Que le jodan La vida De esa manera Es una auténtica Putada Pero Que se va a hacer Son cosas Que por desgracia Suceden No se pasa Ya nada Pero Solo espero Que encuentren Alguien Iba a decir Una palabra Tal vez Estás ahí Pero Mejor me la callo Porque no No sé Ni qué decir Sobre eso No La verdad Que me entiste Me entiste Ojalá coja La de mi puta Que lo ha hecho Y le hagan Lo mismo Por lo menos Le metan Un paso de vida En la cara Porque esa gente No lo había hecho Ni existir La gente Que coja Un niño Y lo mata Lo río O lo cosa De eso No Diga Lo voy a saber Con eso Pero bueno Sobre eso Le vamos a comentar Un poco Eso Porque Acabo de Ver Y me ha Me ha impactado Pero bueno Vamos a Hablar de alegría Que de tristeza Ya está Quintando Bueno Eso Espero que os Esté gustando También La serie De American Track La de Bush Simulator Que No sé Si cuando salga Este habréis visto Ya El primer capítulo O no Estará ahí La cosa Pero bueno Si no lo habéis visto Tranquilos Que empezará Sobre todo Ojos Que se que Tienen ganas De que empiece La serie Así que tranquilos Que la serie La vais a tener Es la nueva serie Que va a aparecer En el canal Bus Simulator 16 Estoy Al ser Juego Ya lo tengo Cogido Solo tengo que mirar A ver A un Tengo ganas De coger El man El autobús Man Que me encanta En mi final Lo hay Entonces pues bueno He tengo más o menos Pensado Como va a ser Vamos a hacer Pues Ir riendo Por no Los tutoriales Igual Lo grabo Como primer capítulo O igual Lo hago Fuera de cámara No sé Me dejáis en los comentarios Si queréis ver El tutorial Lo diré El tutorial Pero bueno Yo creo que el tutorial Lo haré un poco así A la rápida Y ya está Si eso Y la idea pues es eso Pondré la empresa De mi ciudad Intentaré pintarlos Como de mi ciudad Pues así un poco A lo bien A lo pro iba a decir Pero bueno Pero no tiene nada Pero bueno Y luego pues bueno Pues empezaremos ya Con alguna notita O alguna cosilla De esas que haya que hacer Porque he estado viendo Los gameplays De otros youtubers Y pues sí Te tienes que crear tú La ruta Y después de crearte La ruta Que le doy Y después de tú De crearte la ruta Pues ya tienes que Empezar a hacerla tú Para luego poder contactar Trabajadores O algo así Estaba viendo Los gameplays Esto no sé Si tiene Entonces Hostia Si que tiene Puta madre Entonces pues bueno Haremos eso En un principio Y bueno Sigue decidiendo Estas series Porque sé que Nos lo vamos a pasar bien Tanto vosotros Como yo Más vosotros que yo Porque yo me cabrearé Con la IAP Pues como Creo que es bastante Más puñetera Aquí en American Track Y en Euro Track Así que me imagino Que Que no lo pasaremos bien Y sobre todo En el tema De los cambios Porque ahí He visto por ahí Un poco Los vídeos Deben ser más Si te mandan Un billetazo grande Pon un puto billete De un euro y pico Pero bueno Vamos a tener Risitas y fails Con eso Así que bueno Prepararos las palomitas Como digo yo Prepararos las Un protector de estómago Porque os vais a jartar A reiros con esa serie Y bueno También es para eso Con el tiempo Lo primero que me reiré Al final Si uno no se ríe de sí mismo ¿Para qué cojones Hacer un fail Si no es para reir Si pasan un mal caso Pero bueno También pues eso ¿No? Pues comentaros eso Y también pues comentaros Un poco eso Las políticas de YouTube Y todas esas cosas Que hubo polémicas Yo No monetizo mis vídeos De momento Tampoco puedo Porque no tengo Ni suscriptores Que han subido ahora Y tampoco me importa Yo aquí vengo A hacer divertir A reírnos Y a Pasar un buen reto ¿Qué puedo monetizar? De puta madre Que no Porque tampoco me preocupa Eso sí Tengo que subir vídeos Que no Hostias ¿Qué ha pasado? No se me ha calado ¿No? Ah no No Vale 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 Que se ha puesto En modo Económico El camión ¿A cuánto vamos? Por cierto A 40 y Hostias Pues no Está bajando Ah pues igual No tiene Limitador De velocidad ¿Ve? Yo estoy aquí ya Pensando que tenía Y todo Pues nada Y nos tocará Solo por así Manual Y eso Yo voy a seguir Y yo lo hago Por hobby Por diversión Y también monetizar O no Pues mira Me parece bien La gente que lo haga Yo si podría Algún día Lo haré Más que vamos Para poder comprar juegos O cosas En el momento Todo sale del Conseguido de uno Y vi con detestitos Hoy subiendo Gameplays Os están gustando Y me divierto Os divertís también Y es lo importante Que vengamos aquí Pues al desplazar De la escuela De el trabajo Y de todo Poder sentarte Como he hecho yo Desde que empecé En el mundo de YouTube Bueno Llevo con el canal este Llevo Poco tiempo Pero bueno Viendo vídeos de YouTube Llevo Desde que salió YouTube Prácticamente Pues tengo 31 ahora Pues no sé Desde qué época Pero una burrada De años Y bueno Yo siempre venía Del trabajo O de la escuela Creo que cuando empezó Yo estaba así Estudiando Y bueno Llevas a la escuela Salías de la escuela Pues te ponías en casa En el ordenador Y te ponías En el YouTube A ver Gameplays de gente O vídeos chorra Que suben tus amigos O algo que hayan de esas Y bueno Pues al final Es para eso Y para eso Lo hago yo también Pues para yo Distrairme del trabajo Y también Pues para que vosotros Pues podáis Echaros unas risas Con los Gameplays Y nos echamos Unas risas todos Y ya os Hoy no me multáis No cabrones No me multáis Como estoy subiendo Con una doble carga No me multáis Bueno Voy a ir despandito Voy a decir Que ahora que les he echado Ahí la esta Ojalá y me Y me multen ahora Y pues bueno Eso es un poquito Que ya pasarlo Un poco por encima Tampoco darle mucha importancia Pero bueno Vamos a hablar De América Que es algo que hemos venido Ayer Como se suele decir Alguna no Pues bueno Este camión Va a ser el siguiente camión Que vamos a comprar Para que te encanta Tendremos dos camiones Este y el otro El otro lo dejaremos El más tocho Y este pues Cuando podamos comprarlo También Digo de vez en cuando De vez en cuando lo estaré Así con un viaje rápido Para no estar siempre Con el mismo camioncito ¿No? Iremos probando Los camiones Que tenga el juego Y un poquito ¿No? Hasta que podamos Permitirnos el lujo De comprarnos este camioncito Y ir haciéndole mejoras Tengo que mirar a ver En la World Store En la World Store Digo yo En la World Steel Esta de Steam A ver si hay Más pinturas Para este camión Sé que las hay Lo que pasa es que No las he encontrado Entonces o sea Tengo que andar Indagando un poquito Por ahí Y a ver si las encuentro Vamos a frenar aquí Que se me está embalando Mucho Creo que ya estamos llegando ¿No? Ah sí Una milla Joder Que corto se me ha hecho El trayecto Bueno también era un viaje Bastante rápido Pero bueno Ahora vas a ver Tú lo dice Para aparcar este cacharro doble Vas a ver Tú lo dice Que vamos a tener Ahora para aparcar esto Pero antes de nada Voy a sacar aquí La Joder que se me queda Parado aquí El Hostia Pues sí que pesa Vamos a meternos Quiero sacar La 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 miniatura Pero no sé si hacerla aquí O cuando lleguemos al destino Vamos a ver Donde nos tenemos que aparcar No sé si es por aquí ¿No? Sí Vale Y ahora Hasta el fondo Sí Vale Hasta el fondo Pero bueno Vamos a ver Si Si podemos aparcar bien Este cacharrillo Porque Me cago en la leche No Vamos a hacerla aquí La verdad es que tiene huevos Este cacharrillo Para lo pequeñito Que es Tira de cojones A ver ¿Nos va a ceder O nos va a hacer la puerta esta? Vale Creo que es aquí A la derecha Donde tenemos que aparcar Así que Vamos a abrirnos un poco Porque va a ser Me cago en son Si intima Tenemos que luego girar Al otro lado Porque hay que aparcarlo allá O vas a ver tú Ahora la odisea Que vamos a tener que hacer aquí Joder macho No nos podían dar un buen sitio Tío Para aparcarlo A ver Este ya está sacando el móvil Seguro Hostia Si Encima tenemos al jefe ahí Sí 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 Majo Sí Yo lo he aparcado donde me digas Pero A ver si lo podemos A ver A ver si Buah Chaval Va a ser Jodido Esperemos que no pegue Por favor Que no pegue Vale 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 No he pegado No he pegado Vale Yo os juro Que como no entre ahora Se queda aquí Le dan por Quieto Quieto Que ha entrado A la primera Sí señor A lo pro Y menos mal Porque no me vea yo aparcando eso Marcha atrás Venga Así le quitamos Ya está, ¿no? Eso es Se lo está hasta pensando El que hacer Pero bueno, pues bueno chicos Espero que os haya gustado el gameplay, que echéis unas risas Me dejéis cositas en los comentarios Y nos vemos en el siguiente gameplay Hasta luego Gracias